Revelo que volverá a los melodramas con la productora Rocío Campo en la última parte de la trilogía Vencer. Me está dando la oportunidad de hacer un personaje que va a estar muy divertido y que además va a tener ahí un juego bastante interesante. Yo creo que de eso sí a lo mejor no puedo hablar, pero creo que vamos a andar enseñando mucho.